Cuando era un niño chiquitín preguntaba mi madre ¿Qué seré yo? ¿Si seré chofer o general? Ella me contestó que será, será, lo que sea ya sonará y siempre sucederá lo que Dios querrá, que será, será. Cuando me puse a estudiar preguntaba al maestro ¿Qué hay para mí? ¿Me hago banquero o profesor? Él siempre dijo así, que será, será, lo que sea ya sonará y siempre sucederá lo que Dios querrá, que será, será. Cuando después me enamoré pregunté a mi adorada ¿Te quieres casar? Él ya no dijo ni si ni no, pero empezó a cantar ¿Qué será, será, lo que sea ya sonará? Y siempre sucederá lo que Dios querrá, que será, será. Cuando su chico pequeño, hoy acaso, pregunte, ¿qué seré yo? Si jefe indio o aviador, siempre va la canción ¿Qué será, 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 lo que sea ya sonará? Y siempre sucederá lo que Dios querrá, que será, será, que será, será. Si jefe indio o aviador, siempre va la canción Un hombre blanco se enamoró, dígame usted lo que pasó Que la negrita muy zalamera a su bollo se lo llevó Y cuando estaban entusiasmados y se juraban eterno amor Llegó el negrito de la mulata, dígame usted lo que pasó Que el mulato se quiso vengar, que el mulato se quiso vengar Y un machete muy largo sacó, pero al ir a tirarse a matar, se paró Los miró y se marchó Allá en La Habana Allá en La Habana Son muy dulce los besos de las cubanas Allá en La Habana Pasan las mismas cosas, mi hijita mía, que aquí en España Pasan las mismas cosas, mi hijita mía, que aquí en España La mujercita mía, que aquí en España La mujercita que allá en La Habana A su negrito le traicionó Dígame usted lo que pasó Que al poco tiempo la mulatita De un marinero se encaprichó Como el negrito ya se escamaba Y en la bahía los esperó Y cuando se iban a dar un beso Dígame usted lo que pasó Que el agüita los iba a tirar Cuando el hombre después se acordó Que su negra no sabe nada Y dudó Los miró y se marchó Allá en La Habana Allá en La Habana Son muy dulce los besos De las cubanas Allá en La Habana Allá en La Habana Pasan las mismas cosas, mi hijita mía, que aquí en España Pasan las mismas cosas, mi hijita mía, que aquí en España Pancho, Pancho López Nació en Chihuahua el 906 En un petate bajo un ciprés A los dos años ya hablaba inglés Mató a dos hombres a la edad de tres Pancho, Pancho López Chiquito pero matón A los cuatro años sabía montar La carabina sabía apuntar A treinta yardas lo vi apagar Un ojo a un mosquito y sin apuntar Pancho, Pancho López Valiente como un león A los cinco años sabía cantar Tocar guitarra y hasta bailar Y su papá lo dejaba fumar Y se emborrachaba con puro mezcal Pancho, Pancho López A la casa se fue a parar A los seis años se enamoró Luego a los siete fue ese caso Lo que tenía que pasar pasó A los ocho años papá resultó Pancho, Pancho López Se fue a la revolución Aquí la historia se terminó Porque a los nueve Pancho murió Y el consejo de la historia es No vivas la vida con tanta rapidez Pancho, Pancho López Chiquito pero matón Pancho, Pancho López Viviste como un ciclón Por ser amiga de diversiones Porque fue alegre su juventud En Copla se vio la Dolores La flor de Calatayú Una gotica recorrió España Regón de infamia de una mujer Y el buen nombre de aquella maña Yo tengo que defender La Dolores de la Copla Me dijo un día mi padre Fue alegre pero fue buena Fue mi mujer, fue tu madre Si vas a Calatayú Si vas a Calatayú Si vas a Calatayú Pregunta por la Dolores Una copla la mató Una copla la mató De vergüenza y sin sabores Y que te lo digo yo El hijo de la Dolores El hijo de la Dolores Dicen al mozo de la ribera Que por mi calle lo ven rondar Tú sabes su madre Tú sabes su madre quién era Dolores la del cantar Él me quería con amor bueno A su cariño el mismo amor Y no supo limpiar el cieno Que la maldad me arrojó Que la maldad me arrojó Copla que vas dando muerte Con el alma te maldigo Fuiste dolor de mi madre Pero no podrás conmigo Si vas a Calatayú Si vas a Calatayú Pregunta por la Dolores Y en ofrenda de mi amor En su tumba Ponle flores Ves que te lo pido yo El hijo de la Dolores Madrileña que vienes a admirar la suave luz de mi bahía De mis verdes praderas y de mi serena brisa de cristal Tú brindas a mi playa la poesía De unos ojos morenos y de una sonrisa en labios de coral Madrileña tú sabes como aquí en mis noches sentiste el ensueño Y brotaron las rosas de tus ilusiones y de tu pasión El almadona ostiarra te hizo su dueño En el mágico arrullón de su barrio viejo y de un acordeón A ti te canto chulapa Por madrileña y por guapa Por tu reír salambero Cuando me dices te quiero Por tu belleza hechicera Por tu florido bantón Por tu majeza chispera Por tu perfil español Por tu perfil español Español Por tu majeza chispera Por tu perfil español Por tu perfil español 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 Todos los peos conquistan las herras más bellas, Agustín Lara y un tal Sinatra. En cambio yo que nací un pollo pera, aquí me ven con la lengua allá afuera. Te he visto flacos y gordos, sin san y talento, muy del bracete de un monumento. Ah, yo quisiera ser feo, para lucir en la calle una tipa cañón. Sí señor. Macalvendi discrepancia high high de la binareta, que traducido al esperanto quiere decir, el hombre propone y Levi se stone. Yo voy a buscar un cirujano especialista en la patria, que me cambie a mí este perfil que tengo tan angelical. Con mi nueva paz, entonces sí podré lucir su perre hachís, y las mujeres dirán que soy un agonís, cuando me marquen un ladrillo este chotís. Todos los peos conquistan las herras más bellas, que malos gustos que tienen ellas. En cambio yo que nací un pollo pera, aquí me ven con la lengua allá afuera. Te he visto flacos y gordos, sin san y talento, muy del bracete de un monumento. Ah, yo quisiera ser feo, para lucir en la calle una tipa cañón. Adiós guapa, dé a usted los ojos más grandes que los pies. Yo voy a buscar un cirujano especialista en la patria, que me cambie a mí este perfil que tengo tan angelical. Con mi nueva paz, entonces sí podré lucir su perre hachís, y las mujeres dirán que soy un agonís, cuando me marquen un ladrillo este chotís. Después de un año de no ver tierra, porque la guerra me lo impidió, me fui al puerto donde se llama la que adoraba mi corazón. Ay, qué placer sentía yo, cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Pero después llegó hasta mí, me dio un abrazo y en aquel acto creí morir. Cuando a la playa la bella Lola, su larga cola luciendo va. Los marineros se vuelven locos y hasta el pioto pierde el compás. Ay, qué placer sentía yo, cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Pero después llegó hasta mí, me dio un abrazo y en aquel acto creí morir. Pero después llegó hasta mí, me dio un abrazo y en aquel acto creí morir. Dame todo tu amor que ya es domani, quiero sentir tu pecho junto a mí. Aunque no sea igual que tú, Giovanni, sé que yo puedo hacerte muy feliz. Ven a mí, que aún no sabes lo que es amor, yo te haré conocerlo mejor. Y no olvides tú, que lo que buscan todos los paisanos es el cariño firme del domani. No olvides tú, que lo que buscan todos los paisanos es el cariño firme del domani. No olvides tú, que lo que buscan todos los paisanos es el cariño firme del domani. Si no escuchas el eco de mi canción, matarás la naciente ilusión. Y no olvides tú, que lo que buscan todos los paisanos es el cariño firme del domani. No olvides tú, que lo que buscan todos los paisanos es el cariño firme del domani. No olvides tú, que lo que buscan todos los paisanos es el cariño firme del domani. No olvides tú, que lo que buscan todos los paisanos es el cariño firme del domani. No olvides tú, que lo que buscan todos los paisanos es el cariño firme del domani. No olvides tú, que lo que buscan todos los paisanos es el cariño firme del domani. No olvides tú, que lo que buscan todos los paisanos es el cariño firme del domani. No, no, no te digo un adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez. Y de nuevo sentir tu fragancia sutil, campanas de bonanza repicarán mi corazón. No, no, no te digo un adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez. Y de nuevo sentir tu fragancia sutil, campanas de bonanza repicarán mi corazón. Adiós, guapa, con lo que se te ve y lo que se te adivina, menudo tormento pa' la imaginación. Hola. Una estampa madrileña de aquel tiempo, que Ricardo de la Vega nos pintó. Una estampa de Madrid de la verbena, a evocar con alegría vengo yo. Sí, señor. La chulapa más castiza de la cava, muy garbosa y muy teñida en su mantón. Va a lucir su fino talle y su majeza, y se marcha de gureo a San Antón. A chulas de rompe y rasga, muy pinturero las digo, que usted bailar con un guapo al compás de un canillo. Pero es que quedan guapos todavía. Mi menda, prenda, hace, es, volvamos a aquellos tiempos tan famosos y castigos. Aquellos tiempos de las quermeses, que se bailaban la madurga y el chotis. Cuando las chulas de peinahualto y los chulapos de bimote y de bombín. Cuando triunfó va el organillo por la papiés y chiamber y polé que sí. Aquellos tiempos que ya pasaron, aquellos fueron la mejor de mi madre. Ir a ver al lagartijo y a frascuelo, que torean en la plaza de Madre. Y a la noche en el Real canta gallarre, con la paz y madrileña de postil. No me pierdo en el congreso los discursos, que renuncia mi margali castelar. Ni la boda de Alfonsito con Mercedes, que se anuncia en San Jerónimo el Real. Aquellos tiempos de las quermeses, que se bailaban la madurga y el chotis. Cuando las chulas de peinahualto y los chulapos de bimote y de bombín. Cuando triunfó va el organillo por la papiés y chiamber y polé que sí. Aquellos tiempos que ya pasaron, aquellos fueron la mejor de mi madre. Aquí está Maripepa, la clavelito, la que busca en Yasedia, los señoritos. Y lo mismo en el prado, que en Taranteros. El gran y el señor la persiguen sin fin pa' pedirle una flor. Clavelitos de olor, también violetas, pregonando al pasar por las platuelas. Y escuchando su voz, que sabe a claveles, por esa flor suspiran de amor. Claveles oloroso, rositas de abril, pregonan Maripepa con garbo en Madrid. Y ellos la dicen, oye guapa, prende tu risa en mi solapa. Claveles oloroso, que brindan amor, que huelen como saben los labios en flor. De esta mosita pinturera, que por ahí Maripepa se va con olor de Madrid. Esa flor no se vende, ni tiene precio, esa flor no se paga con el dinero. La conquista un cariño, si es verdadero, que la flor de un querer ni la luce a un señor, ni la compra a un marqués. Clavelitos de olor, también violetas, pregonando al pasar por las platuelas. Y escuchando su voz, que sabe a claveles, por esa flor suspiran de amor. Claveles olorosos, rositas de abril, pregonan Maripepa con garbo en Madrid. Y ellos la dicen, oye guapa, prende tu risa en mi solapa. Claveles olorosos, que brindan amor, que huelen como saben los labios en flor. De esta mosita pinturera, que por ahí Maripepa se va con olor de Madrid. Claveles olorosos, que brindan amor, que huelen como saben los labios en flor. De esta mosita pinturera, que por ahí Maripepa se va con olor de Madrid. De mi Madrid. Con ese lunar que tienes, tierrito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, tierrito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores. Porque cantando se alegra en cielito, lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores. Porque cantando se alegra en cielito, lindo, los corazones. De la sierra morena, tierrito lindo, vienen bajando. Unos ojitos negros, tierrito lindo, de contrabando. Pájaro, 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 que abandona su primer nido, su primer nido. Si lo encuentra ocupado, cielito lindo, bien merecido. Ay, 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 canta y no llores. Porque cantando se alegra en cielito, lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores. Porque cantando se alegra en cielito, lindo, los corazones. Porque cantando se alegra en cielito, lindo, los corazones. Tú siempre estás plantado allá, por esa esquina. Todo es fumar, todo es mirar aquel balcón. Pobre chaval, si la pasión ya te domina. Será un sufrir, querrás morir en tu obsesión. Tú no puedes pretender, 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 que te escuche esta mujer, la mujer, la mujer. Y no quieras insistir, 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 que se va a burlar de ti. Anda, chiquillo, tira el cigarrillo, márchate a tu casa. Y deja al aire el ánguido, que eres aún muy cálido. Anda, chiquillo, que no es tan sencillo el asunto, amores. Pero no es cosa trágica, y no merece lágrimas. Si se entera tu papá, tu papá, tu papá, esto acabará muy mal. Ay, qué mal, ay, qué mal. Tu momento llegará, 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 cuando tengas más edad. No sigas más tus galanteos callejeros. No sufras más, que tú te arruinas la salud. Será mejor que vayas con tus compañeros, para reír y disfrutar la juventud. Te hace falta distracción, distracción, distracción. Dar patadas al balón, al balón, al balón. Estudiarte la lección, la lección, la lección. Y dormir como un lirón. Anda, chiquillo, tira el cigarrillo, márchate a tu casa. Y déjala ir el ángel, que eres aún muy cándido. Anda, chiquillo, que no es tan sentido el asunto, amores. Pero no es cosa trágica, y no merece lágrimas. Vete a casa con mamá, con mamá, con mamá. Dile toda la verdad, la verdad, la verdad. Ella un beso te dará, te dará, te dará, porque te comprenderá. Y no estés más plantado allá por esa esquina. Sonríe ella y olvida pronto tu sufrir. Vela, vela, donna. Vela, vela, mía. Sueño sin cesar por ti mi amor de noche y día. Una vez tan solo, pude contemplarte. Y ya nunca más, mi amor, jamás podré olvidarte. Dime que me quieres. Tiéreme, bésame. Dime que eres mía. Bésame, tiéreme. No me desespere. Tiéreme, bésame. Dame ya tu amor. Vela, 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 donna. Vela, vela, mía. Mira que si no me das tu amor, me moriría. Tus labios son mi amor, cual el coral. Tus ojos de un azul, azul romado al mar. Tu pelo rubio es más que la miel. Talmente suja a ti, tu blanca piel. Vela, 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 donna. Vela, vela, mía. Sueño sin cesar por ti mi amor de noche y día. Una vez tan solo, pude contemplarte. Y ya nunca más, mi amor, jamás podré olvidarte. Dime que me quieres. Tiéreme, bésame. Dime que eres mía. Tiéreme, tiéreme. Tiéreme, tiéreme. No me desespere. Tiéreme, bésame. Dame ya tu amor. Vela, 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 donna. Vela, vela, mía. Mira que si no me das tu amor me moriría. Dime que me quieres. Tiéreme, bésame. Dime que eres mía. Tiéreme, tiéreme. Tiéreme, tiéreme. Tiéreme, tiéreme. Tiéreme, bésame. Dame ya tu amor. Vela, 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 donna. Vela, vela, mía. Mira que si no me das tu amor me moriría. Vela, 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 donna. Vela, vela, mía. Soy el afilador que trabaja con amor, el afilador que afilando es el mejor. El afilador. El afilador. Que saca un filo que es superior. Que por ti todo lo que tingui, que no se entretingui, que no se entretingui, que no se entretingui. Que por ti todo lo que tingui, que tingui todo lo que es pelador. Que por ti todo lo que tingui, que no se entretingui, que no se entretingui. Que por ti todo lo que tingui, que por ti todo lo que tingui. El afilador. El afilador. El afilador. El afilador. El afilador. Niña. N nécessite en un señor. Taaah. Deoh. Que por ti todo lo que tingui. Ahí sen politiqui. Sí. Que por ti todo lo que tingui. Aquí les espera el afilador. Queda la rueda que es un primor. Ay. ¡Ay senyoras! Que por ti todo lo que tingui. Que por ti todo lo que tingui. Te cae el afilador que deohendorja. Te caen lo que tingui. Música Que bonito es mi burrito, tiene el brillo del acero, que pequeño y suavecito. Es mi fratero, tiene orejas de juguete, son sus ojos dos luceros y no hay otro más alegre que mi fratero. Estando en la campiña, disfruta con las flores, si pasa una burrita, le canta sus amores. Y cuando me lo llevo, se pone a suspirar, parece mentira, parece mentira, pero es la verdad. Mi burrito con los niños, juega y salta al falamero, y le gusta que le digan, arrebatero. Música 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 Ya viene la primavera, resplandece mi cantor, y las golondrinas vuelven de sus nidos a colgar, canta golondrina, canta, que me gusta tu cantor. Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!